¡Suscríbete! 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 Y digo sí, era lamentablemente porque esta persona ya no se encuentra entre nosotros Lamentablemente falleció hace pues un tiempo Esta persona era Elías Samael De hecho si ustedes todavía van a su perfil en TikTok Que es este que les voy a poner aquí Si se fijan en ese perfil oficial y demás Todavía siguen subiendo videos Pero tienen que ver que los que tienen un moñito negro en la esquina superior Son los que se han subido después de la muerte de Elías Samael Porque incluso él decía en varios en vivos y en varios videos Que si a él le pasaba algo Pues que él ya tenía una persona a la cual le había dado acceso a sus redes Para que siguiera subiendo sus videos o demás Pero ¿Qué le pasó a esta persona? ¿Por qué murió? Bueno Aparentemente, les digo, hay que revisar muchos videos Se me hace que ya borraron muchísimos de su perfil Para dejar solamente los nuevos O a lo mejor los que estaban más fuertes se los bajaron No sé Porque yo me acuerdo que de verdad Yo creo que vi alrededor de unos 100 videos Y no llegaba ni siquiera a la mitad de lo que tenía que ver para entender Porque así como dice aquí en su perfil Para entender el caso de Elidón O sea, Elías Samael pues Mira los videos de abajo hacia arriba O sea, primero pues al último obviamente, ¿no? Y eran infinitos los videos Porque pues hacía en vivos y bla 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 Ok Este chico vivía aquí en México Y le gustaba mucho como que lo paranormal Supuestamente a raíz de que su abuela le platicaba como historias y demás Entonces él como que le empezó a llamar pues la atención Entonces él empezó pues a buscar por sí mismo Esa información aquí y allá Lo cual hizo pues que eso lo apasionara más Por el tema paranormal, ¿no? Pero creo que se fue como a otros extremos Porque pues le gustaba hacer este tipo de cosas Que les voy a poner a continuación Y bueno, antes de poner los videos Les quiero decir que este caso está fuerte Ok, entonces nada más como aviso antes de comenzar Pero vean este video para que entiendan más o menos Que era lo que hacía Para todos aquellos que quieran saber cómo se hace una invocación Aquí les voy a enseñar cómo se hace una Claro, nada más le quiero decir que deben de tener mucho cuidado Y sobre todo tener experiencia en este ramo Claro Bueno, comencemos Dice así Antiguo espíritu Que habita en el abismo Bueno, hasta aquí amigos El video Nada más les quería mostrar Para que ustedes vean Que si se puede Eso es todo Bueno Ok, entonces si se fijan Pues tiene su altar con un montón de elementos Y pues el Cristo al revés Es decir, como que también hacían Pues este tipo de rituales, ¿no? A raíz de estos rituales También le empezó a llamar la atención Jugar pues a la ouija ¿No? Porque él de verdad tenía Pues no sé si alguna obsesión tal vez A querer como tener algún mensaje del más allá Entonces empezó a hacer distintas cosas Como estos rituales Como jugar a la ouija Para lograrlo Pero lo que a lo mejor No sé si no se lo esperaba o no sabía Porque pues si sabes Yo creo que te lo esperas en cierto punto Entonces ya no sé si no sabía Que al hacer todo este tipo de cosas O no espero que fuera a escalar tanto Pero las cosas en su casa Estaban muy mal Este, les voy a poner una serie de videos No les voy a dejar todo el video Porque generalmente son videos muy largos Pero para que vean como Las cosas que le pasaban Y ahorita les sigo comentando otras cosas Amigos, este, sigo escuchando ruido No sé qué Hasta cuándo va A terminar esto Se oye como Como que un niño llora Esto no tenía por qué haberse movido Por favor, ya que termine esto Ya No sé cómo hacer para cerrar esto ¿Escucharon? Ok Ok Ok, entonces ustedes ya vieron Que se escuchaban pues golpes Se veían manos de repente Un montón de cosas De hecho podemos ver No sé si ustedes también lo notan Pero conforme van avanzando los videos A él lo vemos a lo mejor un poco más demacrado Más como más delgado Este Que al principio de sus videos Yo creo obviamente también por lo que estaba haciendo Por lo que estaba experimentando Porque, o sea Les digo, si bajaron muchos videos de aquí Es porque si estaban a lo mejor muy fuertes Tanto como para que la plataforma Ya ha decidido como bajarlos Porque había muchos donde se veía así como Como si le dieran golpes Se dan de cuenta que él estaba así como que grabando Se veía normal Y de repente como que se Se torcía y se caía Como si le hubieran pegado Le daban como convulsiones O sea, se empezaba a convulsionar de repente O sea, así Era atacado como de muchas formas Incluso hay algunos donde se ve como Se está convulsionando Pero yo incluso alcanzo a ver como se le estira aquí El cuello Feo Como si, ya saben Como si lo estuvieran deteniendo Así como ahorcándolo Entonces les digo Eran ataques como muy directos De que pues Quería que muriera Entonces él Después de De estar jugando la ouija Haciendo sus rituales Y haciendo un montón de cosas De que ya estaba asustado De que ya veía que lo asustaban De que No importara Lo que él hiciera Esa cosa que estaba en su casa Ya no se iba Empezó a hacer como que Lo contrario O sea, incluso Hubo varios videos Donde Donde él decía Es que ya le pedía A Dios Que me ayude Porque esto no me gusta Porque pues esto ya es demasiado O sea, siento que se le salió de las manos A lo mejor era tanta su curiosidad Que por eso intentó todo esto Pero se le salió de las manos Hasta en el punto En el que ya No supo a dónde hacerse Y Como esto no paraba Y no paraba Y no paraba Y no paraba Empezó a hacer ahora Rituales Como Como les digo Para encapsular Para No condenar Sí Como para Encerrar A lo mejor al espíritu O al demonio Que le estaba haciendo Este tipo de cosas Y entonces Es cuando él empieza a decir Si me pasa algo Este Yo ya tengo una persona Que va a seguir subiendo mis videos Porque al parecer Dejó muchísimo contenido grabado Más lo que Pues le bajaron las redes Más lo que En fin O sea Un montón de contenido Les digo De cuando murió Ahorita Yo creo unos 100 videos Que han subido Desde que murió Pero ahora ¿Cómo fue que murió? Ok Él se notaba ya en sus videos Les digo Asustado Desesperado Ya decía que estaba haciendo esto Lo otro aquello Otro ritual Y otro ritual Y otro ritual Para Para encerrar Como el demonio Les digo O para cesar Esta situación Y de repente Dice Que tiene que hacer Un ritual En medio del bosque O sea En la naturaleza Que se tiene que ir Y que ahí va a acabar De hacer el ritual En videos anteriores Él empezó a decir No es que ya me tengo que apurar A conseguir todos los elementos Que me hacen falta Porque ya necesito Irme a hacer este ritual Que es el que me va Pues a salvar Entonces Seba Avisa En redes Oigan ya me voy Al bosque Y demás Avisa Que se va a ir Y se va Y Ya nunca salió Ya nunca salió Del bosque Pasaron Diez días Me parece Que él estuvo Perdido Y es cuando ya empiezan Como a buscarlo Me imagino Sus familiares Amigos y demás Pues hasta quedan con él Y es que suben este video Y entonces el video Dice en paz Descansa en paz Siempre te llamamos En nuestro corazón Y demás En varios Este Comentarios que yo vi Pero esto si les digo Esto que vi en comentarios No está 100% confirmado Pero En varios comentarios Vi que decían Que las noticias Se habían sacado Que después de Estar perdido Y demás Se había encontrado O sea en el bosque Ya sin vida Y que no tenía ojos Y que así O sea como que El estado del cuerpo Estaba Estaba raro No nada más Como que a lo mejor Murió Porque estuvo en la intempere Por no se llevó comida Se perdió ¿Saben? O sea como que No tenía ojos Y tenía otra cosilla Y les digo Esto yo lo leí Más no sé Si sea cierto Y a partir de ahí Es que Empiezan a subir Los videos Que él lejó Les digo Porque dice así como que Este En vivo De no sé qué Por ejemplo Live que solías En TikTok Para contestar preguntas Elías habló Sobre algunos misterios Elías habló Sobre otros misterios Igual El canal de YouTube Porque él empezó A abrir Sus redes sociales Y a subir su contenido Pues para ver Si alguien le ayudaba O sea ya cuando Al punto en el que Él empezó a subir esto Porque ya estaba Como Desesperado Primero Pues por hacer contacto ¿No? Por tener algún mensaje Del más allá Y después Porque estaba desesperado Porque ya no hay Ya no Ya no encontraba La solución A que ya no le pasara nada Así que les digo Este Pues descansa en paz Seguí a Samael Porque pues ya no está Entre nosotros Esto le ocurrió Y pues no sé Si llegó Siquiera Como hacer el ritual Que quería hacer Como para liberarse Tampoco sé Qué tipo de ritual Tampoco sé Si era efectivo Entonces pues bueno ¿Ustedes qué opinan De este caso? El último video Que se ha subido En este Su perfil Fue hace cinco días Y pues ya La gente sigue preguntando ¿Qué le pasó al día? Si siguen contestando Se puso a jugar La Ouija Lo atormentaron Otra persona Lo encontraron muerto En un bosque Tratando de hacer un ritual Para encerrar al demonio Que lo molestaba Otra persona falleció Lo encontraron En un bosque Sin ojos Con cara de asombro No sé cómo sea Esto Refieren Se infartó Por haber visto Algo que le dio Una impresión Y pues siguen Siguen preguntando Y siguen preguntando Cosas Entonces Les digo Que a pesar de que Él murió Híjole Me parece que A principios de este año En enero Pues imagínense Ya estamos en agosto Y todavía sigue La gente hablando De él Entonces sí fue Pues un caso Muy grande Y muy como Sorprendente Pero bueno Me gustaría que me dejaran En los comentarios Ustedes qué opinan Si saben de algo más Sobre él Sobre este caso Y pues de más Espero les haya gustado Mucho este caso A mí sí me daba Así como que Miedito Ya saben ver Hace como que Todos los rituales Que hacía Todo lo que decía Pero bueno Espero que les haya gustado Les mando muchos besos Nos estamos viendo Al siguiente Y como les digo Los espero en mis otras Redes sociales Porque estoy activa En todos lados Todos los días Bueno más bien Estoy activa todos los días Nada más que cambio de lado Ok Entonces bueno Por eso Los quiero mucho Y nos estamos viendo Al siguiente Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!